Está Marcelo Ramal, es economista y dirigente de Política Obrera. ¿Cómo anda Marcelo? Gracias por venir nuevamente. Pero pará, pará, pará. Pero pará, Guida, déjame abrir, ya vuelvo con vos. ¿Para qué no abrió Ramal y no abrió Reina? Dale Marcelo. Mirá, tenemos que salir del reglamentarismo, de si esto estuvo hecho correctamente o no. Cuando todos los poderes del Estado y sus partidos, digamos, todo un régimen político, desconoce las normas que él mismo establece para funcionar, es porque hemos llegado a una crisis vertebral del Estado. De un lado tenés una corte que desconoce una ley del Congreso, es decir, un poder no electo, el de los jueces, que desconoce una ley de un poder electo, que es el Congreso, 15 años después. Del otro lado tenés un kirchnerismo, un Senado, la vicepresidenta del Senado, que no responde a esto con una batalla política, sino con una trapizonda, con una maniobra. Entonces eso es lo que te demuestra... Está todo podrido. Tal cual. Está bien como lo pintó, ¿eh? Está bien, ¿eh? No hay una discusión de principios acá. La corte tuvo 15 años el expediente. No hay una discusión de principios. Negro sobre blanco. Esta corte, Horacio Rosati, es la que tiene que decidir el futuro penal y político de los dos jefes de la grieta. Dame la foto... Cristina Kirchner y Mauricio Amarillo. Dame la foto... Déjame terminar la idea. Con todos los camaristas. Y cerrame Ramal y voy con Raínez. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una disputa, claramente, sobre el rumbo político, digamos, de la Argentina. ¿Quién se va a hacer cargo de esta crisis? Y en esta disputa, ante el inmenso vacío político que se está generando en los partidos, fracturados, divididos, el presidente de la corte se está transformando en el garante de última instancia de un régimen político y social en estado de disolución. Esta es la realidad. ¿Lo decís positivamente o lo estás diciendo en forma negativa? Un poco negativa y un poco positiva. ¿En qué sentido? Me extrañan vos esto, Ramal. No, no, no. Te lo digo, presidente. Te lo digo, presidente. ¿En qué sentido negativo y en qué sentido positivo? Mira, me sorprendés, ¿eh? ¿En qué sentido negativo y en qué sentido positivo? Naturalmente negativo, porque esto refleja un poco lo que vos decís, la descomposición de los partidos. ¿Y por qué positivo? ¿Positivo porque se puede pudrir todo realmente? No, 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 positivo, porque estoy convencido que el pueblo argentino está viendo esto con enorme preocupación y se da cuenta que debe darle una respuesta propia a toda esta crisis. ¿Y cuál es la respuesta propia? Ahí me asustás. No, no, la respuesta propia tiene que ver... Con el voto. Con cuestiones, tiene que ver con el voto, con la movilización, con un pronunciamiento político, ¿no es cierto?, muy enérgico frente a todo esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Te voy a dar un solo ejemplo en relación a lo que está ocurriendo. La cara y seca de esta realidad. Tenés una corte y un Senado envuelto en esta lucha palaciega, pero esa misma corte tiene 290.000 juicios de jubilados que no resolvió, de gente que ha hecho juicios porque los ajustes están mal hechos, que duran años y años y años. Entonces, ese país verdadero, el del mundo del trabajo, el que está viendo con perplejidad, no sé todo lo que está ocurriendo, de el festival de trapizondas de un régimen que se vea en la cadena. Son chorros por la judicia diciendo lo contrario. Pasa lo siguiente, quiero... No sé cómo se llama este hombre, pero déjame hablar un poquito. No lo conoce nadie, solamente nosotros invitamos. Es interesante lo siguiente, ¿no? Ah, periodista reconocido. Ustedes fíjense lo que estamos relatando acá, ¿no? Sin sobre. Estamos hablando de diputados. Sin sobre, es importante. Estamos hablando de diputados. Deja hablar un poquito. No, no, pero como dice... Sí, deja hablar un poco. Estamos hablando de diputados y senadores, ¿no es cierto? De representantes electos. ¿Estamos contando un debate de diputados y senadores? ¿Una polémica política, un debate de principios? No. Estamos contando una conspiración política. Este le dijo al otro, juez le dijo, entra uno, el otro le hizo la trapizonda. ¿Qué significa eso? El régimen representativo, ¿no es cierto? La llamada democracia, aboliendo la democracia. ¿Por qué? Los que fueron electos, ¿no es cierto? Por el pueblo, por el voto popular, están armando, y en eso consiste el sistema judicial, una conspiración política para articular un poder del Estado vitalicio, como es la Corte, como es todo el sistema de jueces. Entonces, es extraordinario. Partido judicial. La llamada democracia, aboliendo la democracia. Es decir, transformando a Rosati y a otros en jefes vitalicios de este Estado. No se puede hacer esto, termino la idea, no se puede hacer esto si no es en nombre de intereses sociales minoritarios. José, perdóname. Finalmente, este es el aparato de justicia que ha ninguneado, como lo dije antes, a los jubilados. Es el mismo, quiero decirte lo siguiente, es la Corte que avaló toda la legislación de las dictaduras militares en la Argentina. Marcelo. Desde Uriburo hasta Videna. Ramal, vos que sos un hombre de la izquierda, pura, ¿cómo lo verías a Milley llegando al gobierno en Argentina? El tema de Milley y de esta derecha, hay que verlo, creo, en una perspectiva internacional. En el mundo existe, evidentemente, una crisis social, económica, crisis de gobiernos y de partidos tradicionales, muy profunda. Hay una desintegración de los partidos, inclusive en Europa, que han gobernado en todas las últimas décadas. Entonces, han emergido fenómenos de este tipo en distintos países, en España, incluso el propio Trump en Estados Unidos, es probablemente la manifestación... ¿A Bolsonaro lo ponés ahí? Un concepto más clara, por supuesto, Bolsonaro. Todo esto ha terminado en un empantanamiento. El caso de Trump es muy claro, porque a raíz de la violencia racial, una rebelión popular, probablemente una de las más grandes de la historia norteamericana... Sí, pero es un problema para Biden hoy. Es cierto, estuvo lugar a eso. Ahora, por eso te digo, acá no hay nada, ni nacional, ni local, ni nada nuevo. Mirá, la brigada antipiquetera, el protestódromo, hay un concejal colombiano que hace tres años dijo todo lo que ahora está diciendo mi ley y este muchachito que tiene mi ley en la legislatura, que ustedes a veces... Maramira Marra. Sí. Lo mismo. Que esto que controlar, que evitar y todo lo demás. A los dos meses, hubo una huelga general que duró meses en Colombia. Es decir, imagínate la brigada... Iban a tener que poner una brigada antipiquetera, no sé de qué tamaño, para que, digamos, todo un pueblo... Imposible, no tiene ninguna cabida. Ese tipo de planteos, indudablemente que intentan dar cuenta de una crisis social vertebral profunda, pero... ¿Pero por qué lo vota la gente, Marcelo? ¿Por qué crees que lo vota la gente? Yo creo que hay, indudablemente, la crisis que tenemos lleva a la desesperación, lleva a la volatilidad política, a los golpes de manos, pero no hay nada detrás de mi ley. Mirá, te voy a decir un solo dato económico. Recorre los canales diciendo que quiere disolver el Banco Central. Me gustaría que algún periodista alguna vez le pregunte qué va a hacer si disuelve el Banco Central con el stock de 40.000 millones de dólares del ELIX que tiene el Banco Central. Se los va a enchufar al Tesoro para aumentar la deuda y hacernos pagar esa deuda a todos nosotros, a los jubilados, a los docentes y todo lo demás. Porque si hace eso, es un gran estatista. Es decir, quiere aplicar todo el peso del Estado... O sea, es una contradicción hacer eso. ¿Qué te parece? Para endosarnos la deuda... Es buena, ¿eh? Es buena. ¿Por qué no se lo pregunta algún periodista cuando él dice que quiere...? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esa pregunta? Total buena. Ni bien lo tengas, se la pregunto. Dale. Es muy buena. Es muy buena. Es muy bien, Ramón. Que desarrolle la idea. Gracias. 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 Gracias.